Se mantiene la tendencia a la baja en la producción de pulpo y su precio de comercialización al cumplir más de 50 días desde que comenzó la temporada 2020. De acuerdo a las cifras oficiales de la Conapesca, del 1 de agosto al 22 de septiembre se reportó una producción de 2.315 toneladas, 118 kilos, con valor de 82.993.749 pesos. El año pasado, en el mismo periodo, el registro fue de 3.426 toneladas, 401 kilos, con valor de 158.464.377 pesos. Es decir, se mantiene el decremento del 32% en la producción y del 48% en el valor. La oficina de Isla Arena mantiene el primer lugar estatal en producción al alcanzar las 837 toneladas, 562 kilos, con valor de 27.598.306 pesos. El segundo lugar lo ocupa Champotón, que sumó 635 toneladas, 239 kilos, con valor de 21.425.474 pesos. Por último, el tercer lugar de producción es para la oficina Campeche, con 527 toneladas, 366 kilos, con valor de 22.313.874 pesos. Con información de Erika Alcocer, Telemar Noticias.